Y le cuento esta otra historia. El pasado 13 de septiembre, Masha Amini, de 22 años, fue detenida y golpeada por autoridades islámicas de la moral. Por, imagínese, no cumplir con el código de vestimenta en Irán. Por eso fue detenida y golpeada. Tras la brutal agresión, Masha cayó en coma y tres días después murió en el hospital. Por supuesto que esto ha generado violentas protestas en Irán. Por este hecho también que, como bien lo dices, genera protestas, enfrentamientos contra las autoridades iraníes en todo el país. Y hasta el momento les platico que se han registrado ya cuatro muertos. Es lamentable. Sin embargo, grupos defensores de derechos humanos informaron que el número podría elevarse incluso más para los próximos días. ¡Suscríbete al canal! Ahí mismo en Irán, decenas de mujeres decidieron manifestarse cortándose el cabello y quemando sus velos como símbolo de la protesta por el fallecimiento de Masha Amini. Es lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos, en estas últimas horas, y la potencia de las redes sociales lo pone de manifiesto. Bueno, pues es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros que regresamos con más.